Hola canoteckers, muy buenas que tal estáis, hoy estamos de nuevo juntos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing y hoy tenemos algo que la verdad es que la caja con la que vino este nuevo celular, el LG Velvet que traducido al español sería terciopelo, pues es que no sé si será más impresionante que lo que es el celular pero bueno para sacarles de dudas vamos a empezar abriendo la caja y comenzamos ¿Pero qué me dices? ¿Que todavía no sigues a Canaltech en Español en las redes sociales? Pues ¿a qué esperas? Síguenos en Instagram y Twitter con arroba Canaltechers como aparece en pantalla podrás ver muchos más contenidos interesantes y un montón de curiosidades que te ayudaran a detenerte y antes de seguir con el vídeo te voy a pedir a ti que vienes por primera vez al canal para que aproveches ahora, te suscribas al canal y actives la campanita para ser el primero en ver los próximos vídeos que voy a publicar y también te dejo unos enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas ver los precios de este celular actualizado en caso de que, bueno, quieras comprarlo Bueno, pues nada, yo creo que esta es la caja más impresionante que tenemos de un celular en el canal Bueno, ya ven que es algo especial, ¿no? Cuando ustedes lo compren evidentemente no va a venir en esta caja Pero bueno, vamos a abrir y vamos a ver con qué nos puede sorprender el eje ¿Vale? Le voy a... No, mejor así porque creo que va a ser más fácil para quitar esta pedazo de caja gigantesca en forma cilíndrica A ver si puedo quitarlo porque está un poco complicado Vamos a ver... Vale, vale, ya falta poco, ¿vale? Vale, perfecto, ahora sí, ahora lo tengo Vale, muy bien, aquí tenemos la caja, la verdadera caja del LG Velvet que si en caso de que lo quieras comprar, pues vendrá esta cajita que también está muy guapa, bueno, es un poco así con un estilo minimalista No tiene muchos detalles, voy a apartar este pedazo de caja, este pedazo de cubo que nos trajo LG para el canal, lo dejo aquí separado y muy bien Y vale, nada, continuamos, vamos a ver lo que tenemos aquí, que veo algunas informaciones Y vale, nos pone que el LG Velvet es un celular que viene con diseño fino y elegante Viene con 6.8 pulgadas de display, o sea que es un display bastante grande, bastante generoso Una pantalla bastante grande Con tecnología Peolet Y es un tipo de pantalla que LG la denomina Cinema View Es decir, es más propia para que puedas asistir contenidos, videos, películas y demás Después le enseñaré por qué Y parece que también destaca la cámara, que es de 48 megapíxeles Y bueno, como venían también los LG K41, K51S y K61 Pues viene con resistencia militar, es decir, es una resistencia un poquito mayor a caídas Y también para rayazos Y también viene con una certificación IP68 Es decir, tiene protección a agua, no a gotas de agua Y esto ya es un gran indicativo de que nos encontramos ante un celular de gama alta Bueno, poco más que decir por aquí LG, Life's Good, bueno, el típico slogan de LG Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a proceder a abrir la caja Que es lo que realmente interesa, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que viene en la caja y el celular y demás Vale, muy bien Bueno, ya lo que tenemos aquí son los destaques, de nuevo Lo único que bueno que destaca es que viene con un procesador octa-core de 2.8 GHz 6 GB de RAM, lo que está bastante bien Y 128 GB de memoria interna Lo demás, bueno, ya lo había dicho antes Así que nada, vamos a dejar el teléfono por aquí por unos momentos Y vamos a ver qué más cositas nos pone en la caja LG para este nuevo teléfono de gama alta, ¿vale? Así que nada, vamos a ver aquí, bueno, sí, la capa transparente Muy bien, se agradece Y bueno, lo de siempre Aquí tenemos la garantía, las instrucciones Ok, vale, el pinchito El pinchito, bueno, un pinchito bastante normalito, la verdad Parece hasta frágil Para que, bueno, para que puedas abrir el compartimento para la SIM O la Dual SIM Y expandir la memoria Y lo dejo por aquí también Y vamos a ver aquí El cable es un cable USB-C Perfecto, como no podía ser de otra forma Y el cargador, vamos a ver qué cargador Me imagino que sí, es un cargador de carga rápida Bueno, es pequeñito Vamos a ver la carga rápida que soporta Vale, bueno, pues la carga rápida es de 18W Teniendo en cuenta que tiene una batería de 4300 mAh Pues no está mal Pero bueno, nunca está de más Que lo hubiera aumentado un poquito Queriendo o no, se trata de un gama alta, ¿no? Así que nada, no hay nada más en la caja Voy a poner otra vez las cositas de vuelta en su sitio Y continuamos Que voy a enseñarles algunas cositas sobre el celular Bueno, pues nada Ya tenemos otra vez todo organizado en la mesa La cajita, el teléfono Y bueno, lo primero voy a proceder a quitar ya esta etiqueta Que no pinta nada más aquí Y por ahora la voy a dejar aquí pegadita en la parte de atrás de la caja Así que nada, lo primero que puedo decir O lo que yo siento de este teléfono Es que el acabado ya es algo más premium Tiene ese color así como blanco perla Con un brillo especial Y por ejemplo, los laterales son en metal, ¿no? Esto aquí que tenemos es cristal, clarísimamente Así que sí, tiene construcción premium Y ya solo con verlo ya sabía que no eran materiales baratos Y es que lo coges Y ya te das cuenta de que esto ya se invirtió un dinerito aquí Otra cosa que noto cuando lo tengo entre mis manos Es que se agarra bastante bien Y tiene un... Así cuando lo coges Se nota que es algo así más premium, más caro También los botones no tienen ese sonido de... ¿Sabes? Casi no se nota el sonido Es algo que se nota que... Que se invirtió un dinero en él, ¿no? En cuanto a la ergonomía Tiene también así unas curvas bastante características Que también ayudan a la hora de sostener el teléfono Y bueno, vamos a continuar aquí en este diseño del sistema de cámaras Me gustó bastante porque no están en forma de módulo, ¿no? Parece que cada cámara es única Y también una cosa que me llama la atención Que no la había visto en otros celulares Es que parece que cada sensor tiene un tamaño, ¿no? Empieza con este que es más grande Así va disminuyendo un poco este Y después va hasta el flash LED que es un poquito más pequeño Bueno, se nota que cuidaron de esta parte Y que tuvieron en consideración esto, ¿no? Al final de cuentas, me gustó bastante Y creo que es uno de los teléfonos Que en cuanto al sistema de cámaras Pues es de los que menos espacio acaba ocupando Y se agradece, la verdad Bueno, como ya podrán haber observado Cuenta con tres cámaras Y el flash LED Una de ellas es la cámara principal Con 48 megapíxeles Después tiene una otra cámara ultra wide De 8 megapíxeles Y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Vale, ahora vamos a hablar un poquito de los laterales Que tenemos por aquí La botonada, ¿no? Hablando claro Vamos a ver Aquí lo que tenemos es el botón dedicado Al Google Asistente Y discúlpenme Porque en el vídeo del Moto G9 Plus Mucha gente me lo dijo Dije la Bixby Perdónenme No es que no lo supiera Es que con toda así la animación que tenía De tener los celulares y tal Pues me acabé equivocando Oye, todos somos humanos Que sepan que en el Moto G9 Plus También es Google Asistente El único Voy a desmentirlo aquí Pero lo voy a desmentir más veces El único asistente Que se llama Bixby Es el de Samsung ¿Vale? Así que sí Están ciertos Y que lo sepan Bueno Aquí tenemos los botones Para aumentar Y disminuir el volumen Después subimos por aquí Tenemos el compartimento Para la Dual SIM O expandir la memoria Por desgracia No tiene la posibilidad De hacer las dos cosas Al mismo tiempo Después tenemos aquí Un micrófono Que sería un micrófono Dedicado a la cancelación Del ruido ambiente Y después Continuando por aquí Ya tenemos El botón de encendido Y apagado ¿De acuerdo? Vamos a ver Sí Tenemos aquí Por último A la parte de abajo Tenemos uno de los altavoces Porque en realidad Tiene sonido estéreo Tiene uno aquí Y otro aquí Al igual que tenía El Moto Edge Plus Un altavoz proyectado Hacia ti A mí personalmente Me gustó mucho La experiencia Me pareció mucho más inversiva Después tenemos aquí El segundo micrófono Claro La entrada USB tipo C Como no podría ser De otra forma Y sí Tiene entrada de 3.5 milímetros Para auriculares Y esto no es tan común Porque principalmente Los gama alta No suelen incorporar Esta entrada Y la verdad es que Para el usuario Se agradece bastante ¿No? Bueno Poco más que decir por aquí Ahora es el momento De encender la pantalla Y configurar el celular Ya vuelvo Unos instantes Bueno pues nada Ya tengo configurado Aquí el teléfono Y vamos a empezar Con las primeras consideraciones Sobre la pantalla Porque es uno de los destaques Del celular Lo primero que me doy cuenta Es que tiene una pequeña Curvatura aquí Así que es un tipo De pantalla Edge Como había comentado antes Pues nada Viene con tecnología OLED Así que es una tecnología Muy buena de pantalla Es un display Bastante alargado Y tiene un tamaño De 6.8 pulgadas Así que es muy grande ¿No? Otra cosa que tengo que destacar Es que el eje Denomina Que también lo venía Venía en el destaque En el adhesivo El eje denomina Este tipo de pantalla De Cinema Vision Y esto es Por culpa De los diminutos marcos Que tiene en sus laterales Bueno esto es más específico Para que puedas asistir Contenidos Para que puedas ver películas Videos Y demás ¿No? Otra cosita Es que el notch Bueno pues es en forma De gota Lo que no me gustó mucho Me hubiera gustado más Que hubiera sido El pequeño notch En forma de agujerito Que ocuparía menos espacio En la pantalla Y la cámara frontal Es de 16 megapíxeles Vale Una cosa que os quiero enseñar Bastante interesante De este teléfono Es que Si vamos a la cámara Cuando vamos a grabar Vídeos Por ejemplo Vamos aquí a vídeo Tiene una opción Muy interesante Porque los micrófonos Que viene Con los que viene Este celular Son muy pero que muy sensibles Y tiene una opción Que se llama Opción de ASMR ¿Qué más cositas Puedo decir del teléfono? Pues que viene con Procedador de gama alta Un 845 Tiene 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna La memoria interna Es del tipo UFS 2.1 Así que es más rápida Como no podía ser de otra manera Viene con Android 10 de fábrica Y la interfaz Es la LG UX9 También otra cosita interesante Es que el lector de huellas Está en la propia pantalla Fíjense Vamos a hacer la prueba Ya te lo marca aquí Y tiene esa animación Tan interesante Fíjense Es como si fuera Una especie de rayo ¿No? Pa Otra vez Funciona bastante bien La verdad Vamos a hacerlo de nuevo Y como había comentado antes Este sería el botón Dedicado al Google Asistente Otra cosa es que Como la tecnología Soled Tiene la capacidad De venir con el Always on display Como lo pueden ver ahora Tiene Bluetooth 5.0 NFC Y el precio El precio Que es lo más importante La verdad es que El teléfono promete mucho Pero el precio Está por unos 850 dólares A ver Teniendo en cuenta Que es un gama alta Y demás No está tan caro Pero bueno Es un valor Que en fin Cuesta pagarlo ¿No? 850 dólares A cualquiera Yo creo Que le cuesta Darlos De cualquier forma Me parece Que es un teléfono Que promete bastante LG últimamente No me sorprendió mucho Me estaba dando cosas Así muy simples Y me parece Que este teléfono Puede dar Bastante de que hablar Así que nada Ahora es tu turno Dime Que te pareció el teléfono Si te gustaría Que hice análisis También Déjame un comentario Aquí abajo Y si así fuera Coméntame Que más cositas Te gustaría saber Del teléfono Sin más Lo vamos dejando Por aquí Déjame un like Así de grande Si te gustó El teléfono Y nada Nos vemos la próxima Hasta luego Canal Teke